Gracias. 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 Es una ciencia tan noble que cabe en muchos lados, que se aplica en muchos lados. Los contadores aplican la administración al momento de hacer su trabajo. Los ingenieros también. Los ingenieros administran. A lo mejor no administran lo mismo que un contador, pero también tienen mucho que administrar dentro de su trabajo. Gracias. Entonces vamos a verlo de esta manera, ¿verdad? No nos cerremos por ahí, por aquellas personas que dicen, bueno, estoy estudiando una cosa porque tengo que aprender otra, ¿no? En fin. Fíjense bien, solo con el significado etimológico de administrar podemos saber que esto va más allá de una materia. Nos dice que administrar etimológicamente, fíjense, viene de latín, de latín administrare, y que etimológicamente significa servir. Y servir, pues obviamente hasta en la vida misma, este, el hecho de servir le da un sentido a la vida. En este caso, el hecho de servir le da un sentido también al trabajo. Quien no sirve en un trabajo, pues automáticamente es desechado y obviamente que eso, pues no, no queremos, no, no buscamos eso. Ahora bien, dice, puede definirse la administración como la acción de servir a otro, de cuidar los bienes de otro, de encargarse de los asuntos de otro, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces no hemos hecho esto en nuestro trabajo? ¿Cuántas veces no hemos hecho esto en nuestras casas? ¿Sí? Por ahí a lo mejor no, creo que hay muy pocas, este, muy pocas mujeres, muy pocas chicas. Creo que en su totalidad, ahorita nada más están, está Juana, y, y está Sandra, ok. Fíjense, ahora hay más, más chicos que chicas. Bueno, pero bueno, a lo mejor el ejemplo, vamos a tomarlo en general. Cuando uno ya tiene en lo personal, es independiente, uno aprende a administrarse, ¿verdad? Seas varón o seas mujer, aprendes a, este, administrarte. Cuando estás en casa, hay alguien que administra por ti, por lo regular, ¿verdad? Es, este, casi siempre la mamá, por lo regular. Ahorita ya prácticamente hay una brecha ya muy, ¿cómo les puedo decir? Muy borrosa en el aspecto en que no nada más, este, mamá es la administradora del hogar, sino también es papá, o también es el abuelito, o el tío, ¿verdad? Entonces, tenemos muchas, una diversidad grande, ¿verdad? De, de tipos de familia, y que, bueno, esto nos ha ayudado a llegar a donde estamos, porque hubo alguien, inclusive antes que ustedes nacieran, que se encargó de administrar para el momento en que ustedes llegaran a la vida, o llegaran a este mundo. Mientras ustedes crecían, hubo alguien que tuvo que administrar los recursos que había en casa para que ustedes pudieran estar de una, de una, de la mejor manera posible, de una manera óptima, ¿verdad? Muchas veces nosotros administramos para sobrevivir, muchas veces administramos, pues, para que no nos falte nada, para pasarla bien, y otras veces administramos en abundancia que, bueno, a lo mejor hasta por ahí alguna situación o alguna cuestión, ¿verdad? Este, vaya, no común para el medio de nosotros pudieron hacer algún viaje, o qué sé, pero bueno, aquí lo importante, como les digo yo, y como dice aquí la, 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 la definición, es cuidar los bienes de otros, sus padres, sus tíos, sus abuelos, ¿verdad? Quien estuvo a cargo de ustedes, lo que hizo fue administrar los bienes que eran de ustedes para su aprovechamiento, para el mismo aprovechamiento de ustedes. En este caso, ya habrá algunos que ya pasaron la estafeta y que ya se administran a sí mismos, o que inclusive ya administran a una familia, que es el núcleo, el primer núcleo que nosotros conocemos, que es la familia. Ahora, hablando laboralmente, pues, con mayor razón, nosotros en cualquier aspecto, en cualquier especialidad, en cualquier, bajo cualquier perfil profesional, el propósito de nosotros es servir bajo algún conocimiento específico, alguna técnica específica, pero nosotros tenemos que servir. ¿A quiénes? Bueno, si nosotros estamos hablando de ventas, pues, tenemos que servir al cliente, tenemos que servirle a nuestro jefe inmediato, tenemos que servirle al dueño del, del, del lugar, tenemos que servirle a los socios, tenemos que servirle a, en este caso, si yo estoy, eh, trabajando con una compañía, eh, subcontratista, estoy, eh, sirviéndole a la misma compañía, etcétera. Entonces, la administración es servir, y servimos en todos lados. Por eso es lo que procuramos hacer. Ahora bien, también nos comenta que significa encargarse o cuidar de los asuntos de uno mismo, como si fueran, yo creo, los propios, ¿no? Cuidar y manejar los propios bienes y recursos. Ahora bien, también otro de los significados que nos da la palabra administrar es el saber regir o gobernar. Significa dirigir los destinos de una empresa. Yo creo que es un concepto en el que estamos más familiarizados. Nosotros vemos al administrador, en el caso de, en nuestro primer núcleo, que es la familia, vemos al administrador como el que gobierna la casa, ¿verdad? Cuántas veces, y esto, este, vemos que quien gobierna no es el jefe de la casa, ¿verdad? Nosotros, eh, podemos relacionarlo de esa manera. A lo mejor, uno de papá o mamá es el que administra, y a él, inmediatamente, o a ella, le damos la estafeta de, eh, que es el que gobierna, el que en alguna manera es el responsable de ese núcleo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque dentro de esas actividades de la administración está el dirigir, el dirigir, ¿qué? Los destinos de una empresa, de una administración, de una comunidad, de una ciudad, de un pueblo, de una familia inclusive, ¿verdad? Por eso es muy importante conocer quiénes son los que nos están administrando o quiénes nos quieren administrar. Cuando hablamos, por ejemplo, de una cuestión política, ahorita que va a estar muy de auge todo esto de las elecciones y demás, debemos de conocer quién nos quiere administrar y que realmente vaya a ser alguien que vino a servir, que vino a cuidar los bienes comunes, y que se va a encargar y cuidar los asuntos de los otros. Ojo con eso. Ahora bien, ¿para qué quiero yo dirigir los destinos de un lugar, comunidad, familia, pueblo, empresa, organización? Bueno, pues para que alcance sus objetivos o propósitos y su progreso y bienestar. Que al final de cuentas es lo importante. Háblese familia, háblese organización, comunidad, etcétera. Tener un progreso y bienestar que sea percibido por sus mismos habitantes y bien visto por los de otros lugares. Ahora bien, esto son las primeras concepciones sobre administración. Entonces, nos dice aquí que inclusive esta actividad se confundía con las funciones políticas, las gubernamentales y religiosas, encomendadas al jefe de la tribu, al rey, al conductor de pueblo, al ministro de culto, etcétera. Pero también vuelvo a repetirles todas estas funciones que nosotros considerábamos más enfocadas a la política, al gobierno y demás, también las encontramos dentro de una organización. Dentro de una organización tiene que haber una cabeza, tiene que haber un responsable. Ahora bien, la administración como actividad humana nos dice que es un medio por el cual las personas procuran obtener unos resultados, procuran obtener beneficio, prosperidad, es lo que nos comenta. Bueno, esta actividad humana se desarrolla al ejecutar los procesos de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. En este caso estamos hablando de uno, dos, tres, cuatro, cinco pasos. Estos cinco pasos tienen un nombre y también tienen, digamos, un espacio de estudio. Esto es lo que se conoce como el proceso administrativo, que lo hemos hecho probablemente sin nosotros saberlo, si lo hemos llevado a cabo. Les decía yo anteriormente cuando nosotros solíamos organizar en aquel tiempo que todavía nos podíamos reunir, todavía no se pueden reunir, por si no lo conocían. Entonces, cuando nos ponemos reunir con confianza, nosotros ocupamos de un proceso administrativo para poder hacerlo. La planificación, a ver, tú vas a llevar esto, a ti te tocan las chelas, a ti te toca la carne asada, a ti te toca el carbón, a ti te toca poner el lugar, etcétera, etcétera. Organizar, ya saben el típico que dice, no, pues tú haces esto, tú vas a poner tu patio porque tienes suficiente patio. Tú te llevas el asador, tú tienes el asador. Tú llevas la carne porque tienes ahí la carnicería que va cerca de tu casa o te llevas muy bien con el carnicero y te va a dar buen precio y buena carne. Tú llevas las cervezas porque tú tienes la hielera esa grande. Entonces, hay alguien que se encarga de organizar, dirigir, bueno, la dirección y lo que viene adelante ya es, digamos, en el momento, ¿no? Ya empieza o llega ese día, como el meme que dice, hoy es el día, hoy es el día, ¿no? Llega ese día, empiezan a dirigir, siempre hay alguien que dice, a ver, el equipo de sonido, la bocina va a estar acá porque aquí cerca está el enchufe. El asador va a estar de este lado porque aquí no le llega el humo allá a mi vecina que tiene su ropa tendida. La mesa va a estar acá porque aquí nos va a pegar la sombrita, etcétera. Entonces, siempre hay alguien que por ahí está dirigiendo. Y el control, pues bueno, por ejemplo, hay ese mismo alguien o otra persona más del grupito la que se encarga de decir, bueno, ya está la carne, ya está el carbón encendido, ya están las bebidas bien frías, este, a ver, no hace falta el queso para las quesadillas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? La administración la encontramos en todas partes y es más común de lo que nosotros, este, conocemos. Hemos llevado a cabo procesos administrativos, como les digo, desde que estamos chiquitos, hemos, hemos ocupado de la administración desde nuestras casas, probablemente sin saberlo y por eso lo hace, digamos, esta ciencia, estos conocimientos tan nobles y tan necesarios hasta para la vida. Ahora bien, la administración, por otra parte, pues debe entenderse como el conjunto de principios y técnicas que configuran una teoría o ciencia o un arte, inclusive, que el hombre, hombre, perdón, aplica las actividades de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Hay algunos autores que solamente se dirigen a cuatro pasos, que es la planeación, la organización, la dirección y el control. En este caso, este autor, pues bueno, le está agregando un paso más que es el de coordinar, ¿verdad? Para hacerlo de cinco pasos, pero bueno, cuatro o cinco pasos, esto se le llama comúnmente proceso administrativo. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Algo que quieran aportar, chicos? Adelante, con todo confianza. Ahora bien, la administración como ciencia, sin embargo, aunque nosotros estemos muy familiarizados sin saberlo probablemente con la administración, sí es necesario hacerlo entender que esto es una ciencia y como tal, tiene sus objetos de estudio, tiene una metodología para poder estudiarlo y demás. ¿Por qué es una ciencia la administración? Porque me identifica causas y efectos de problemas que afectan el funcionamiento, en este caso de las organizaciones, y establece relaciones entre ellas. Me dice también que emplea un conjunto de conocimientos sistematizados y cuenta con principios, hace uso de la observación y la medición para mejorar la efectividad. ¿Qué quiere decir esto último? Que tiene un respaldo inclusive hasta científico. Bien, entonces, por eso es que la administración más que un tipo o un estilo de vida o una manera de proceder, es más que eso y lo convierte también en una ciencia. Por eso ahora nosotros podemos decir que inclusive encontramos áreas tan especializadas como en este caso la licenciatura de administración de empresas, porque es tan complejo, es tan fácil, pero a la vez complejo en el aspecto en que no es nada más como nosotros lo conocemos, sino que todavía hay mucho más detrás de esto, hay más teorías, hay más principios que nosotros debemos aplicar precisamente para llevar, en este caso, nuestro barco, que es nuestra organización, por buenos males, sin necesidad de llevarlo por allá a donde está el mal tiempo ni a otras cosas, sino para navegar por buen camino. Ahora bien, la administración en teoría, sabemos que la administración obviamente en teoría pues es todo aquello como lo venimos diciendo, los principios, verdad, las teorías que hay acerca de la administración, las escuelas, las cuales nos enseñan que la misma administración de acuerdo al proceso histórico en el que hemos vivido a lo largo de los años, ha sufrido cambios. Ahorita la administración como nosotros la conocemos, no es la misma administración que inclusive, ¿qué les puedo decir? A lo mejor yéndonos muy drásticamente, no es la misma administración que conocimos en el 2019. Ojo, y les voy a decir por qué. Estamos ante una situación que ya lejos de parecer problemática, ya estamos aprendiendo a vivir con ella, que es la cuestión esta de la pandemia, y que ya inclusive hemos estado haciendo modificaciones tanto a nuestra forma de vivir como a nuestra forma de hacer negocios y de elaborar. ¿Qué quiere decir con esto? Muchas de las escuelas, de los principios con el que hace algunos años se manejó la administración, ahorita ya prácticamente no que no existan. Recordemos que todas estas escuelas de administración, así como de otras especialidades, conforme van pasando ciertas situaciones en el mundo, van modificándose, van adaptándose al nuevo entorno. Y en este caso la administración no es la excepción. Estamos en un entorno en donde queremos evitar lo más posible el contacto humano. Hay muchas compañías que todavía están manejando el home office y que ya lo están viendo inclusive como una alternativa. Por ahí inclusive ya tienen un nombre que se llama este trabajo híbrido, en donde se está manejando la opción de que sea presencial en tu oficina o en casa o ambos cuando se requiera. Pero ya estamos ante otra forma distinta de trabajo. Inclusive por ahí leía hace algunas semanas una nota en que muchos de nosotros ahora con la pandemia pasó de trabajar, en el caso personal, de dar clases presenciales en donde yo me desplazaba por el salón, pasaba a través de los bancos, con los alumnos, me trasladaba. Tan solo el simple hecho de trasladarse hacia tu lugar de trabajo te ponía en movimiento, no era otra situación. De eso a encerrarte en casa frente a una computadora, hablarle a alguien que probablemente, bueno, en el caso de ustedes, sí encuentro retroalimentación, ¿verdad? Pero que no los veo, no estoy viendo ahorita sus caras. A lo mejor por ahí alguien ha de tenerse una cara de asombro y con eso uno se da cuenta automáticamente que está poniendo atención o a lo mejor alguien de ustedes está bostezando y con eso uno se da cuenta que por ahí la manera de estar llevando la clase a lo mejor no es lo más atractiva posible, etc. Entonces, inclusive hasta cuestiones ergonómicas, ¿verdad? El hecho de que estemos dando clase sentadas todo el tiempo en una silla que no corresponde, que no tiene un buen respaldo, que no tiene un buen acoginamiento, eso te lleva a tener problemas de columna, etc. O sea, estamos, vuelvo a lo mismo, ante un nuevo reto y esto lo están viviendo ustedes. Estamos, como luego dicen, sobre la ola. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos sobre un cambio que está pasando ante nuestros ojos. Eso más adelante ustedes van a tener la oportunidad de contárselo a sus hijos o a sus nietos, ¿verdad? Ah, recuerdo aquellas épocas de pandemia que fíjate que estaban así. Y se van a dar cuenta que ya no va a ser exactamente lo mismo. No hay una normalidad. No va a haber un regreso a la normalidad. O sea, más bien se va a dar una nueva normalidad, como lo que está pasando en países como Israel, que ya prácticamente se puede decir que ya está en una fase de inmunidad de rebaño, porque casi todos ya están vacunados en el país, o en otras partes de Europa, ¿verdad? Esperemos que aquí pronto pase eso, ¿verdad? Y ya puedan, se pueda salir uno más abiertamente, ¿no? Entonces, ojo con esta situación. La administración, como teoría, está cambiando. Y en la práctica, mucho más. Ojo con esto. No es lo mismo hace, en el 2019, que lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, muchas empresas, muchas escuelas, se estaban, digamos, a lo mejor en proceso de adaptación, ¿por qué no? Hacia una plataforma, etcétera, etcétera. No es lo mismo de tener un plan a tener que llevarlo a la práctica allá, porque se requiere. Entonces, ojo con eso en su lugar de trabajo. Chequen bien cómo están llevando a cabo los cambios con respecto a esta nueva realidad. Y hay que adaptarse o hay que mejorarlos. ¿Por qué no? Ahora bien, ¿por qué les comento yo nuevamente de la administración con respecto a que es un área, inclusive hasta, les puedo decir, que es necesario hasta para la supervivencia o sobrevivencia? Fíjense bien. Tiene cuatro características que distinguen a la administración. Y son las siguientes. La universalidad, que yo considero que es la más importante. ¿Por qué? Porque tiene carácter universal, porque en cualquier lugar donde exista un grupo social, llámese familia, organización, equipo, grupo social, algún grupo social me refiero a un grupo de amigos, etcétera, una organización no gubernamental, un club, ¿verdad? Habrá necesidad de administrar recursos humanos, materiales y financieros. En cualquier ámbito de nuestra vida, y esto es bien importante, personal o laboral, practicamos la administración, ya que, entre otros elementos, las personas, al igual que las empresas, tenemos que administrar de manera eficiente nuestros recursos y tiempo. Aunque unos son mejores administradores que otros, ¿verdad? Porque ya a veces llegamos ni a la mitad de la quincena, ya estamos así como que rascando las paredes y vaciando nuestros monederos, buscando la morralla que tengamos por ahí, ¿verdad? Cuando hablamos de manera financiera. Entonces, habrá muchos que se pueden administrar, lo vuelvo a repetir, de manera financiera, habrá otros que no, pero, pues, es válido. Es válido dependiendo inclusive también de la educación en casa, de la educación escolar y demás. Entonces, bueno, especificidad. ¿A qué se refiere esto? Bueno, aunque los aspectos de la administración nos habla que son específicos, esta considera cada uno de los elementos, ya sean técnicos, económicos, financieros, productivos, de una organización, los trabajadores de una empresa que pueden tener diferentes especialidades y realizar diferentes actividades, sin embargo, siempre tendrán la función de administrar. Ojo con esto, aquí yo creo que encontramos la respuesta a lo que les comentaba hace un momento. ¿Por qué yo, si estoy estudiando la carrera de contador público, por qué tengo que estar viendo lo que es la administración? Bueno, porque, les vuelvo a comentar, siempre tienen la función de administrar. En este caso, ustedes como contadores tienen la función específica o se les prepara para que ustedes estén aptos para esta función específica de administrar el recurso financiero de una compañía. Para eso específicamente se les prepara a ustedes. Claro, obviamente, les vuelvo a repetir a veces los caminos de la vida. No son como yo pensaba, no son como yo creía. Y nos llevan por otro lugar muy distinto a otras áreas también de la empresa, lo cual es válido. Sin embargo, sí es necesario tomar en cuenta que algo muy específico como es la administración en todos lados lo vamos a encontrar. Sin especificar si es, por ejemplo, en alguna ingeniería o en alguna licenciatura o en medicina, todo nos lleva hacia lo mismo. Unidad temporal. Nos dice aquí que, aun cuando cada uno de los elementos del proceso administrativo se da por separado, estos siempre están presentes en el quehacer diario de las organizaciones, ya que siempre es necesario planear, organizar, dirigir y controlar las actividades que se realizan. Esto es de a diario, de todo el tiempo, de todo momento, de toda condición. Entonces, fíjense bien que unas de los, y esto tiene que ver mucho a nivel, inclusive, ¿qué les puedo comentar? A nivel cultural. ¿Saben cuáles son los mejores administradores? O al menos así en lo personal lo considero los asiáticos. Prácticamente muchas de las herramientas que nos sirven para la administración provienen de Asia. Son herramientas que los asiáticos han compartido con nosotros. Por ejemplo, la práctica de las cinco S's. Y algunos sabrán lo que es las cinco S's, bueno, otros no. Pero esa es la más común, digamos, de las prácticas administrativas. Y es una práctica, como les digo, japonesa. El método de las cinco S's es denominado así por la primera letra del nombre que en japonés designa cada una de sus cinco etapas. Es una técnica, obviamente, de gestión japonesa basada en cinco principios simples. Entonces, esto, digamos, que es un paréntesis que voy a hacer en lo general, nada más para que sustentar lo dicho de lo cultural, ¿no? ¿Qué son las cinco S's? Es Seiri, Seiri, Seton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke, que se refiere a organizar, ordenar, limpiar, estandarizar y mantener. Entonces, por eso les digo que los asiáticos tienen una base cultural de ser muy, muy buenos a la hora de administrar y de organizarse. Ojo con eso. Por ahí se tienen oportunidad de estar trabajando en una compañía que tenga fundamentados principios asiáticos, se van a dar cuenta de eso. Sí, adelante, Grecia. Me he escuchado sobre las cinco S's y, bueno, son, no sé si cambia el término, pero es selección, orden, limpieza, progreso y disciplina. ¿Es correcto? Sí, también. Básicamente estamos en cuanto a, son, pues, prácticamente sinónimos. De hecho, sí, sí es correcto, Grecia, gracias por la apreciación. Y créanme que el hecho de aplicarlo, eso lo podemos aplicar hasta nuestra casa. En algún momento, Ado, tuve alguna capacitación sobre esto. Y créanme que sí te pega hasta en el hecho de que tomas una clase de este tipo de, de este tipo de método, de metodología, de técnicas, y llegas a tu casa con ganas de tirar todo lo que no te sirva o de ganas de organizarlo y de, este, de nombrar cada parte o cada lugar asignado, alguna determinada herramienta o objeto en tu casa. O sea, este, mucho te pega en la cuestión también hasta personal. No nada más es una cuestión de, no es una herramienta para la administración, si no se pudiera hablar hasta de un estilo débil, ¿eh? Ojo con eso. Entonces, bueno, hablando de la unidad jerárquica y en cuanto a los principios de la administración, bueno, hablamos que toda persona que tenga el nivel jerárquico de jefe, obviamente tiene que poner el ejemplo para, este, a la hora de realizar las actividades administrativas. De tal manera que desde el gerente general hasta el último de los jefes forman parte de una sola administración. O sea, es un equipo, a menos que formen parte de otra empresa, ¿verdad? Pero si estamos hablando de una misma organización, todos son equipos, desde el gerente general, dueño a los socios, hasta el, en este caso nos está hablando hasta el último de los empleados a nivel supervisión. Sin embargo, también creo yo que se tendría que incluir al último nivel jerárquico. O sea, todas aquellas personas que sin tener un puesto, digamos, de jefe o de supervisor o de capataz, también aportan mucho a una organización y son los que prácticamente llevan a cabo los procesos administrativos, ¿verdad? Los procesos administrativos pegan a toda, a toda la organización, independientemente del nivel jerárquico en el que te encuentres. Ahora bien, les decía yo, ¿por qué es tan amigable? ¿Por qué la administración es como el amigo buena onda que le cae bien a todo mundo, ¿no? Con todo mundo se lleva, con todo mundo la lleva bien, con todo mundo hace pachanga y demás. En el caso de la administración es así. ¿Tiene buena relación con las ciencias sociales? ¿Cuáles son las ciencias sociales? Bueno, entre otras, pues es la sociología, la psicología, el derecho, la economía y la antropología, entre otras. Lleva muy buena relación con las ciencias exactas, específicamente con las matemáticas, y con disciplinas técnicas, como la ingeniería industrial, la contabilidad, la ergonomía y la cibernética. Entonces, les vuelvo a repetir, la administración, véanlo así como el amigo buena onda que se lleva con todo mundo, donde todo mundo cabe, a todo mundo hace feliz y contento con su presencia. Así es la... Sí, creo que por ahí hubo una situación. Sí, chicos, ¿me están escuchando? Sí. Perdón, hubo por ahí una situación. Creo que... Se fue... Sí, no se ve la pantalla. ¿No se ve la pantalla? Sí, ya se ve. Sí, ya se ve. Ok. Ok, perfecto. Ya se ve también. Sí, gracias, chicos. Gracias. No sé, creo que el problema lo tuve yo. Al parecer fue acá mi sistema. Bueno, ok. Pues prácticamente ya vamos a terminar, de hecho, ya la sesión. Por ahí ya... Nos faltan cinco minutos para terminar la sesión y la siguiente comenzarla con la otra materia. Me voy a ir un poquito más rápido para poder abarcar un poquito de todo. Como quiera, les vuelvo a repetir toda la información que corresponde para verla el día de hoy. Ustedes les va a estar apareciendo al final de la clase, al final de las tres sesiones y unos minutitos después les va a estar apareciendo en Classroom para que ustedes puedan de ahí repasar y presentar su examen semanal. Sí, aunque no le alcancemos a ver todo en clase, ustedes tienen la responsabilidad de leerlo y de estudiarlo, repasarlo para la presentación de su examen semanal o en el caso de su examen final. Bueno, ya se va a ser más adelante, pero sí les adelanto, para los exámenes, básense al 100 en el material en PDF. Los videos les pueden servir también, obviamente, complementenlo para alguna situación, algún aviso que se dé por ahí, alguna cuestión, una duda que se resuelva. Chéquenlo también, por favor. Esto es obviamente para los que por alguna razón se pierdan alguna clase, por favor. Ahora bien, para finalizar, la administración en la perspectiva global. ¿Por qué nosotros, o por qué toma tanta importancia la administración? ¿Por qué estamos hablando ahorita de la administración? ¿Verdad? A las 3.37 de la tarde, ustedes que son chicos que apenas van ingresando a la carrera de Contraduría. Bueno, porque la administración nos da muchos beneficios. El hecho de administrarse, de ocuparlo correctamente o de aplicarlo más bien correctamente nos da muchos beneficios dentro de una organización. ¿Cuáles son algunos de ellos? Bueno, pues contribuye a que las personas reconozcan la razón de ser de la organización, que conozcan a la organización y para quién están trabajando. Permite identificar con claridad los objetivos y las metas organizacionales. Recuerden que si no estamos todos en la misma sintonía, muy difícilmente va a ser posible llegar hacia estas metas y objetivos. Todos debemos de navegar hacia el mismo rumbo y todos debemos de conocer hasta la persona que hace el mantenimiento, o que anda ahí limpiando a lo mejor las oficinas o algo, también a ella forma parte de la empresa y debe de conocerlas. Ayuda a reconocer las fortalezas y debilidades personales y de la empresa, plantando acciones estratégicas para su aprovechamiento y corrección. ¿Por qué más nos interesa hablar en este momento de la administración y sobre todo de su aplicación, de su correcta aplicación? Porque crea conocimiento relevante sobre el uso y optimización de los recursos. Fíjense, hoy más que nunca es necesario precisamente eso, el uso y optimización de los recursos. Esta es la razón de ser de las consultorías. ¿Por qué hay consultorías? Bueno, porque hay empresas que vienen de años atrás, que tienen a una persona como jefe o como directivo, que él en su tiempo empezó administrándolo de una manera, pero que ahorita de esa manera ya no es, digamos, ya no es válida, ya no es apta, ya no está actualizada para seguirlo haciendo de esa misma manera. Algún ejemplo, por ejemplo, pudiéramos ver dentro de las compañías que son emblemáticas en México, Grupo Bimbo. Grupo Bimbo, de hecho, ya hace algunos años, hace pocos años, falleció su, en este caso, fundador, que es Lorenzo Serville. Él empezó administrando de una forma. ¿Por qué es que han logrado permanecer en todos estos años, inclusive yo creo que por generaciones? ¿Por qué han logrado sus dominios, hacerlos cada vez más grandes, no nada más dentro del país, sino fuera del país? Es precisamente por el uso y la optimización de recursos. ¿A través de qué? A través de la actualización. Ahora, genera efectividad del esfuerzo humano. Obviamente, al hacer una optimización de recursos, el esfuerzo humano no se ve cada vez más reducido, pero sí se ve mejor aprovechado. Mejora la comunicación y las relaciones entre los miembros de una organización. Es este, me da mucha risa, por ejemplo, ver ahí en el Facebook, algunos memes, ¿no? De, oye, ¿cómo está el ambiente de tu trabajo, no? Y la imagen de unos acochillándose unos a otros, prendiéndose fuego o algo así. Ojo. El ambiente de trabajo es bien importante para la productividad, aunque algunos de los jefes digan, no, bueno, no me importa si culanito no le abra su tanito, o si los de este departamento tienen rivalidad con nosotros. No me importa, mientras ellos hagan su trabajo, por mí se pueden hacer pedazos. No, no, no está siempre, ¿eh? Ojo con eso. Siempre hay que, como líderes, como administradores, siempre hay que procurar la armonía. Si ya después del trabajo se quieren, no sé, jalar las greñas o qué sé yo, sacarse la lengua, eso ya es otro rollo. Pero siempre hay que procurar de alguna manera que haya armonía. ¿Por qué? Porque mejora la comunicación y obviamente eso hace que mejore el trabajo, el rendimiento de los miembros. Aguas, ¿eh? Cuando hablamos de organización siempre lo de...